...arriba, no son capaces de hacer algo, ¿de qué somos capaces nosotros? me pregunto yo. Es una buena pregunta. Es una buena pregunta. Entonces, por ahí de repente, tu programa muchas veces, a mí me hace matar de la risa, lo aprendo cuando salgo de laburo, para mí es como ir a la iglesia los domingos y a la iglesia no voy, pero la radio la aprendo siempre con Petinati. Ahora, yo me pregunto, ¿qué podemos hacer para empezar a tirar de la piola para que esto de una vez por todas se rompa? Pero no solamente con el caso de Brisa, con todos los casos, como decía recién una oyente, un tipo que va, que le roban la billetera por 200 pesos, un comerciante que le roban por 500 pesos, lo matan o te roban y después igual te matan, total es un premio, es un trofeo dentro de la cárcel, ¿no? Fernando, es hora de hablar más fuerte, parece, ¿no? A mí me parece que sí, y te invito a que lo hagas desde tu lugar, que es un lugar privilegiado y que no solamente lo haces en lo que a mí respecta muy bien, también considero que hay gente que pueda estar en contra, pero yo creo que si Orlando Petinati dice algo y lo dicen, si lo dicen joda, ¿todo el mundo le hace caso? Si lo dicen en serio, imaginate a dónde puede llegar. Prefiero decirlo en joda. Está bien. Un abrazo, Fernando. Gracias y felicitaciones por el lugar que tenés. Y gracias por tus comentarios, lamentablemente me encantaría hablar en serio. Yo no digo que llegues, que te postules a nada, pero sí por lo menos que empieces a tirar de esa piedra y que no esconda la mano y que yo sé que muchísima gente, mucha más gente de la que vos creés, va a estar ahí apoyando. Aunque vos no estés, va a estar ahí en ese lugar, te lo aseguro. Nos vamos a la pausa. Para los que agarraron tarde el programa, a minutos de arrancar el programa hallaron el cuerpo de Brisa sin vida en el baniario Las Vegas. Investigadores policiales encontraron un pozo con el cuerpo. El lugar había sido señalado este jueves ante el fiscal Juan Gómez por el hombre que se encuentra detenido. Un abrazo para todos. Vendía colchado, vendía almohadas, las superpillow, que eran las que no roncabas, ¿está verdad? Las almohadas esas. Y teníamos, era un depósito muy grande, y sobre el final del depósito había un lugar donde habíamos puesto el acolchado y la almohada. Ah, bueno, pero ahí las peleé. Y nos turnábamos con los compañeros. Las noticias de una, porque lamentablemente, este, la coyuntura de este momento, no tenemos buenas noticias, así que, nada, tenemos que ir a las noticias en este momento. Lamentablemente no son las más felices que podemos compartir el día de hoy. Sí, adelantamos eso, que no tenemos buenas noticias, pero bueno, vayamos cuando el operador quiera. ¡Es jueves! Y estamos a jueves. Hoy es jueves. Jueves 23 de noviembre del año 2017. La verdad que me tiente porque te vas a poner. 23 de diciembre, buenos días para todos. 23 de diciembre. ¡Ah, muy bien! Bueno, jueves 23 de noviembre. De acción de gracias. Gracias. ¡Totales! Gracias, muchas gracias. Thanksgiving, en los Estados Unidos, en Canadá. En español. El día de acción de gracias. Le voy a contar qué cuernos es la acción de gracias. El pavo famoso. ¡Racho! La Armada Argentina aseguró hoy que el gobierno recibió información desde Austria de que hubo un evento anómalo, singular, corto, violento y no nuclear, consistente con una explosión que coincide con los datos recibidos por Estados Unidos con respecto a la desaparición del submarino. El ruido fue registrado apenas a 30 millas de la última localización del navi. Que habían detectado una anomalía hidroacústica. En este caso, estamos confirmando esa información con otro organismo, a través del señor embajador en Austria, a través de esta organización, repito, de control de pruebas nucleares. Están intentando investigar ahora con armadas de otros países hasta cuándo tendrían oxígeno los submarinistas. ¿Qué es lo que más les preocupa en este momento? Algunos dicen que tendrían oxígeno hasta el martes que viene y otros siguen afiliados a la teoría de que hoy es el último día de oxígeno que les queda porque habían dicho que había siete días de oxígeno y hoy se cumplió exactamente una semana de que perdió contacto con la base naval. He visto cosas de muy mal gusto, como hoy les contaba que había una placa de crónicas ayer que decía, a partir de mañana los buscan muertos. No, eso es increíble. Es increíble, crónicas, es increíble. Y también pasaban cosas como que Nelson Castro hablaba de un sumario administrativo, aparte a la Armada por este tema, y empezó a confundir sumario y submarino y surgió una nueva figura de submarino administrativo que me encantó. Entre tantas preguntas que formulan los periodistas esta mañana al vocero de la Armada, por ejemplo, le preguntaron a partir de este nuevo dato si el submarino podía haber sido víctima de un ataque. Dijo Balbi que no había ningún indicio sobre esto y que, por tanto, descartaban esta hipótesis. Pero ahora estamos al lado del barco y les vamos a mostrar el submarino también. ¿Para qué? Para que este submarino, una vez que se localice en algún lugar y esté como esté el submarino perdido, bueno, se pueda bajar y se pueda ingresar al mismo. También está llegando material de socorro, están llegando porrones de oxígeno. Es decir, todo como para llevar adelante un rescate con tripulantes vivos o con tripulantes fallecidos. Nos explicaba recién aquí un vocero también de la Armada estadounidense. En Argentina ya están hablando de las responsabilidades, ¿no? Ayer vi una entrevista de Nelson Castro en TN a la jueza Marta Yañez sobre las responsabilidades del mantenimiento del submarino, que las responsabilidades recaen sobre el gobierno argentino. Y ella decía que, bueno, obviamente, a mí me llamaba la atención todo esto porque todavía no se puede decir nada, antes necesitan encontrar el aparato. Pero sí habló, y fue bastante interesante, sobre que este es un tema que involucra secretos de Estado. Habló bastante de esto de los secretos de Estado y que no le podía sorprender a nadie que las Fuerzas Armadas tuvieran secretos porque, bueno, la parte de su función históricamente era así. Ayer dos fuentes diferentes revelaron al diario argentino Clarín que se detectó una señal a partir de la cual se estableció un nuevo perímetro de búsqueda en el Atlántico Sur. Cerca de la media lonche, una flota estaba yendo al lugar para tratar de verificar si esa señal correspondía al submarino desaparecido. Bueno, primos, esta vez no es bola. Mis compañeros que son comandantes de buques y el anterior comandante del submarino me mandaron el audio del comandante del Destructor Brown. Entre tanta gente, al menos lo encontraron los argentinos. El Destructor Brown, una Meco 360, y la corbeta Meco 140 Spiro de Argentina, con sonar activo, detectaron al submarino hasta 400 metros de profundidad. También detectaron la boya con el cable de acero, o sea que la tiró. Ahora la pregunta es por qué el satélite y nadie captó la radiobaliza. Detectaron la boya del submarino. Está a 400 metros de profundidad. Se escuchaba muy mal la grabación que me mandan de la Brown, pero el contacto es confirmado de que es el submarino. ...de esta escada, boya triangular, con radiobaliza, y con cable de acero, adotado al fondo, repito, detectada, boya triangular, color rojo, con radiobaliza, y con cable de acero, al fondo, y cerró hasta aquí cambiando. No es solamente los ruidos, no, sino que detectaron la radiobaliza, la boya, el cable de acero, que confirma, bueno, dentro de todo, hasta a dónde está el submarino, ¿no? Para encontrarlo es más fácil. La señal, sin embargo, no sería suficiente para determinar si el objeto detectado es, en efecto, el submarino argentino desaparecido, o si son los restos de algún naufragio ocurrido en la zona. De todos modos, las fuentes reconocieron que la orden enviada pasada las 20 horas local fue la de dirigirse a máxima velocidad ante la posibilidad de que el objetivo material fuera el Ara San Juan. La policía montó en Marindia un operativo de búsqueda de la niña Brisa González a partir de los elementos recabados tras la detención del hombre cuyo vehículo fue visto en actitud sospechosa cerca de la niña. El fiscal del caso pidió una prórroga hasta mañana para reunir pruebas. Faltan evidencias que permitan saber si el sospechoso tuvo algo que ver con la desaparición. El fiscal del caso, encargado de la desaparición de la pequeña Brisa González, de 12 años, continúa indagando a un hombre de 40 años con antecedentes penales. Aquí en Marindia, donde vive precisamente ese hombre, hubo una intensísima búsqueda durante toda la jornada. Se busca cualquier alimento que logre atar a este hombre con la desaparición de la pequeña de 12 años. ¿Y qué alegó él? Bueno, que estaba en la zona porque estaba buscando un chapista. Y la machatraque, le dio cara de chapista a Brisa. Que al mismo tiempo, este hombre presenta las mismas características físicas que un hombre que padres y alumnos de escuelas de Canelones habían descripto y a quien habían visto circulando en ese mismo auto. Se trata de la misma persona que estuvo rondando escuelas de Canelones en un auto Renault Bordeaux y tiene antecedentes por atentado y violento al pudor. Pero hay un dato que aporta a un testigo y es que unos días antes, no tengo claro si el día anterior o un par de días antes de que la niña desapareciera, la vieron subiendo, él, el testigo, la vio subiendo a un taxi. Y reconoce en el chofer del taxi a este hombre. Y resulta que este hombre maneja un taxi. Entonces, la policía sospecha que no es la primera vez que la niña tenía contacto con este hombre. Simultáneamente se estaba indagando, la chiquilina participaba de un juego, de un anime, de estos juegos... Un chat en internet, digamos. Que se llama Esclavos y Sirvientes, o Amos y Esclavas, o Amos y Sirvientes. Un supuesto niño de 13 años, porque supuestamente estos juegos son para menores de 18, le había pedido para que ella fuera su esclava y ella había accedido a ser su esclava. Las compañeras de clase de ella juegan también a esto. Y el juego este tiene una característica, a diferencia de otros, que no permite el contacto personal. Y es que en determinado momento del juego, el juego habilita un contacto personal entre esclavo y amo. El sospechoso negó cualquier participación en la desaparición de la niña durante la declaración que realizó ante la Fiscalía con signos subrayados. Los investigadores no le están creciendo y, bueno, buscan índices. Hay una imagen que la tiene en su poder la policía y el fiscal ya la vio, que se ve a la niña dentro del auto. Al parecer, una de las cámaras captó la imagen de este hombre con la niña en el auto, lo que sería... Es un dominante. Es una nueva imagen esa. Esa es una nueva imagen que surge de estas cámaras más sofisticadas que, bueno, pudieron... Eso resulta determinante. Eso seguramente va a ser... Porque lo primero que la policía está buscando es tratar de vincularlo, tratar de conectarlo y después... Y, bueno, la verdad que yo ayer hablaba con algunos investigadores que estaban en la primera línea de trabajo y estaban muy preocupados. Sí, sin duda. Por el desenlace de la niña. En realidad, las comunicaciones han corrido bastante rápido en todo sentido. De hecho, ya hace un buen rato que se está diciendo que fue encontrado el cuerpo de la niña y hemos recibido incluso varias comunicaciones de diversas dependencias policiales que nos confirman. Bueno, tenés el dato que apareció... Bueno, sí, confirmado. Apareció el cuerpo de Brisa González, lamentablemente. De inmediato se vino todo el personal de la zona 2 hasta aquí. Ahora ya está Preftura, está Bomberos. Y, bueno, y se confirmó, reiteramos hace minutos, el hallazgo del cuerpo de Brisa González enterrado aquí en la zona del balneario Las Vegas. Noticia, noticia. De arriba hubo un rayo. Noticia, noticia. Bien, cambiamos de tema. La justicia decretó la liquidación de la aerolínea de bandera uruguaya. Alas Uruguay informó el portal 180. ¿Se puede mencionar el portal 180? Por supuesto. Los bienes de la empresa serán rematados en marzo del año que viene para intentar pagar al menos parte de la deuda de 22 millones de dólares que dejó el emprendimiento de los ex-trabajadores de Pluna. Excesos de juventud o simple estupidez. Los ex-trabajadores de Pluna. Aposté contra mis chances. Fui de boca más de una vez. El Estado invirtió alrededor de 25 millones de dólares en el Proyecto 15. Fueron aportados por el Fondes y unos 10 millones de dólares por el seguro de paro que tuvo varias extensiones desde el año 2012 al 2015. El patrimonio de la aerolínea alcanzaría a cubrir solo 450 mil dólares. El diario El País recuerda que el préstamo otorgado por el Fondes estaba garantizado con bienes de la presidenta de la aerolínea, Sabina Acevedo, la que estaba compuesta de una casa en Pozitos, una residencia en Parque del Plata y otra en Ciudad de la Costa por un monto muy inferior al del crédito. Y la aerolínea de bandera uruguaya, Alas Uruguay, finalmente dio quiebra dejando una deuda de 22 millones de dólares. La solicitud de concurso fue presentada por el Fondes el 18 de marzo pasado en un intento por recuperar el préstamo de 15 millones de dólares realizados a la aerolínea. La solicitud de concurso fue presentada por el Fondes el 18 de marzo pasado en un intento por recuperar el préstamo de 15 millones de dólares realizado a la aerolínea. Ya es tarde, diría el bambino. No. A ver. Chao, Jorge Barran. Fuiste mi orgullo, fuiste mi verdad y también fuiste mi felicidad. Todo eso fuiste, pero perdiste. La deuda de Alas U que dejó de operar el pasado 24 de octubre asciende a unos 22 millones de los que 15 millones corresponden al Fondes. El resto del dinero es por deudas con la DGI, la Dinancia, el BPS y empresas privadas. La justicia aprobó la quiebra de la empresa, lo que habilita que los acreedores inicie los trámites para recuperar parte de sus inversiones con la venta del patrimonio que solo llegaría a 450 mil dólares. Qué miseria, chico, qué miseria. En lo que hay valor. En octubre de 2016, la compañía dejó de volar comenzando a buscar nuevo financiamiento o un inversor que la capitalizara, lo que no sucedió. En aquel entonces, Alas Uruguay tenía 170 empleados. La aerolínea de bandera uruguaya Alas Uruguay finalmente dio quiebra dejando una deuda a unos 22 millones de dólares. Música. El patrimonio de la aerolínea solo llegaría a unos 450 mil dólares. La justicia entiende que tras la liquidación de Alas Uruguay el pasado 1 de noviembre, quizás algunos trabajadores de la ex aerolínea puedan cobrar lo que se les debe, así lo informó el telenoche de Canal 4. Música. Música. Rock. Rock. Déjame ver qué hay para saborear esta vuelta. La carta no está siempre a tu alcance en los altos tinos. Compañeros, esta es una radio bastante particular. Que es así, la gente sabe que acá adentro funcionamos también como una especie de familia, no hay muchas fronteras entre programas, nos gusta acompañarnos mucho. Y bueno, nosotros hoy estuvimos siguiendo, estábamos siguiendo esta aventura de Jarud, nuestro amigo armeño, que tiene preparado su encuentro con Natalia Oreiro. Es un momento de mierda, la verdad, porque a nosotros como a todos ustedes nos mató esta noticia sobre Brisa. Lo escuchábamos en la venta y realmente estuvimos conversando, bueno, qué hacer con esto. También, bueno, nosotros nos parecía injusto dejar inconcluso esto, que también es una historia de vida, que así también lo vale, digamos, dijimos, en este momento de mierda, un poquito de luz, aunque sea, que tanto nos ha traído Jarud. Decidimos, bueno, seguir adelante por lo menos para acompañar a la gente que seguramente le está pasando lo mismo que nos está pasando a nosotros, es realmente difícil, pero bueno, ustedes que hace poco que hacen esto, tienen estas cosas también, ¿no? Y uno es parte de la gente, uno no vive ahí una burbuja, las cosas que le suceden a la gente no suceden a nosotros y también me parece que se trata de esto, este oficio, de no estar al costado, ¿no? De lo que nos pasa a todos, pero bueno, no queremos dejar de compartir esto que es algo que nos ha pasado no solamente a nosotros en justicia, sino a nosotros como radio y también a la gente y dijimos, bueno, no podemos permitir que toda esta mierda nos inunde también en esto, así que para mí es un placer darle la bienvenida a este estudio a través de la línea telefónica a un Gonzalo, Damián Camarota, que con su comitiva con Álvaro Pintos y Jarud, ya están, no sé si a metro de la casa de Natalia Oreiro, ¿esto es así, Gonzá? Salva, efectivamente estamos tratando de activar Perico, pero no podemos, ahora no tenemos la conexión lo mejor posible. ¿Qué hora es ahí? La misma que tenemos del otro lado, la misma. No importa, igual seguro están filmando todo, o sea que las imágenes las vamos a ver en breve. Sí, estamos filmando completamente, estamos filmando todo y estamos caminando por la calle, bueno, por una calle... sí, sí, no, eso es... Al 2015. Hugo en su calidad de estrella, ¿verdad? Vio los ojos diciendo, ¿qué va a decir? Si me hablan todos a la vez no escucho absolutamente nada. No, perdón, que decía que Hugo en su calidad de estrella cuando ibas a decir la calle se asustó porque dijo, a mí no me gustaría que me digan dónde vivo, ¿verdad? No, 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 igual quiero decir que no vamos a ir exactamente a la calle. Ah, ok. Inteligente, Natalia. Hay un punto de encuentro. ¿Cómo? Mala. Ah, no, entonces no estamos saliendo. No estamos saliendo. Sí, estamos en perisco. No se preocupen por eso, igual va a haber un registro fílmico. Sí, estamos en... Digamos, es un pasaje en donde vamos a ir el estudio de grabación y la sana estalla de Natalia Oreiro. ¿Cómo estás, Harut, Adolfo? Qué nervioso. ¿Cómo voy a estar, eh? Y sí, tiene razón. Sí, está bien. Si sos 14.000 kilómetros, ¿cómo voy a estar? Podría haber tenido... Fue al baño antes. Sí, sí, ya fue al baño varias veces. 50... ¿Cómo era el número? Gonza. Hola, sí, estamos acá. Lo que pasa es que estamos... Están buscando la casa, el estudio. Sí, estamos buscando la dirección, correcta. Mientras que busca la dirección, o sea, teníamos a contarnos qué tiene Harut en sus manos, cómo está, cómo lo ves, más allá de nervioso, ¿no? Acá estamos en la puerta donde nos van a recibir con una imagen de Roger Water. Harut está muy nervioso, está con sus regalos. Claro, compró mil regalos. Ah, sí. Claro. Con todos los regalos que se trajo de Armenia, unas cosas preciosas, cosas típicas, cosas especiales para Natalia. Y bueno, ¿cómo estás? Tranquilo. No. No. Voy a... Ahora más. Bueno, estamos atrás de una puerta, ¿viste cómo está? Eso es re canoto este lugar realmente, esas puertas que están, pero no tienen ni marco nada. Sí. Que grabemos, perfecto. Ahora pasamos, bueno, perfecto. que nos está creando. Ah, Piti. Ay, 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 qué nervio. Natalia dijo que pasemos, pasemos. ¿Ustedes se dan cuenta, Hace un mes y medio entramos a un bar en Armenia. No, 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 escuchá esto. No, no, te morí, boludo. No, 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 te morí, boludo, lo que es esto. No, está tipo una poema. ¿Qué dices? Por favor, contá, contá. ¿Qué está pasando? No, no, pero contá. Gonzalo se quedó sin palabras. Sí. O sea que... ¿Escucho música? ¿Debe estar cantando ella? ¿Debe estar cantando ella? ¿Debe estar cantando a Jarut? ¿Es la canción que cantó con él? Sí, claro. ¿Deben estar cantando juntos? Pero se acaba de entrar. ¿Te la juego? ¿Te hizo un flashmob? No, mira, 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 para. ¿Qué línea? Bueno, les voy a hablar yo. Sí. Por favor, relatanos. Relatanos. Entramos, no los escucho, espero que ustedes me escuchen a mí. Sí. Entramos, está toda la banda y Natalia esperándolo y bien cruzamos la puerta, arrancaron a tocar y lo estaba esperando con un micrófono para él para que cante. ¡No! ¡No! Es una cosa. ¡Bravo! Cuando vean esto, te morís. No, no les puedo explicar la emoción, ¡Ídola! No, 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 increíble. ¡Qué capa! Increíble. Vos sabés que nosotros hacíamos bueno, se hará un ratito ahí para recibir. Si necesitas una mano, mano jueves al 101.9. Mano jueves al 101.9. 5 de mayo y Roma en guerra y también estamos innovaciones que surgen a partir de los estudiantes, ¿no? Pero bueno, eso también que hacen ustedes, de ir evangelizando zona a zona, de ir recorriendo el país. Siendo tu alma pura, tan noble y sencilla. ¿El centro de estudio era donde tenías? No, tenía, tenía notebook en esa época. No era tremenda computadora, pero para lo que estaba empezando a aprenderme, me daba. Bien, porque no es menor eso, porque supongo que es, yo, mucha de la gente que conozco que son programadores, o que están vinculados mucho a la informática, muchas de las cosas las aprenden por sí mismos. Peti del submarino, ¿vas a hablar? Bueno, pasa el tiempo, pasan las horas, se ha escuchado una explosión hace tiempo, en el momento, en el día, en realidad, en que se perdió contacto con el submarino. Estas son las últimas informaciones. Es muy difícil que siga habiendo esperanza en el submarino. Me he acostado, sintiendo en mi latir la felicidad, de no pensar en nada, en nada más. Hola Peti, soy Juan, decíle a Sabrina que me dé una oportunidad de hablar todo. No vivo sin ella. Juan, olvídate, vivís igual. Te va a doler un poco, pero vivís igual. Peti, mientras nadie mueva un pelo por hacer algo, esto va a ir peor, ¿eh? Peti, ¿a dónde es el Cucu? ¿Al 101.7 o al 101.9? Al 101.7. Cucu, espacio, cédula, al 101.7. Se viene el sorteo del Cucu a fin de año para arrancar Año Nuevo con Cucu Nuevo. Junto a Zara. Importador exclusivo de Cherry. Cucu, en nada más. Cucu, espacio, cédula, al 101.7. Peti, cuando más conozco a la raza humana, más quiero a los animales, ¿eh? Hay que vivir en el campo. No, hay que vivir bien, con educación, con valores, con respeto y con límite. ¿en el campo o en la ciudad? Me acaban de mandar una foto. ¿Qué? Del pavo en el horno. En el horno. Qué grande Hernán. Buenísimo, ¿eh? Hola Peti, dice el Rafa. Estoy preparando las almendras para Thanksgiving. ¿Y por qué? ¿Dónde le metemos las? ¿Se meten las almendras adentro del pavo? Sí. No la tenía esa, ¿eh? Al amanecer. Mil velas. Mil velas, mi amigo. Sé que estás acá, conmigo, en mi alma. En Pharma Shop, hoy jueves, tenés descuentos en productos de perfumería y cosmética. Hoy. 20% de descuentos, claro, si es jueves. Ahora mismo. 20% de descuentos con tus, no, pará, dejáme terminar. Se va corriendo a Pharma, pará un momento, escuchá, vamos de nuevo. Volvé, vamos de nuevo. Sí. Gracias. En Pharma Shop este jueves, tenés descuentos en productos, de perfumería y cosmética. 20% de descuento con tu Santander, o 25% con tu Farmacard Santander. Los días de Pharma Shopping, siempre te dan más. Pharma Shop te cuida a vos y a tu bolsillo. Ver bases y condiciones en pharmashop.com. Uy, se va en la moto, a Pharma Shop. Peti, que no bajen los brazos en la búsqueda del submarino, que se acuerden de los 33 mineros. bueno, digamos que no tiene, sí, bueno, según del lado que te pongas. Peti, en 10 viene mi señora, y voy a preparar el pavito para comerlo. Es lo mismo, dicen Ando. Pero está en Estados Unidos, está en Estados Unidos. Mi amigo, mi hermano, aún siento tu mano en mi espalda, y siento tu aliento. Hola, Peti, decíle a Julia que se ve mate, de parte de Luis. Saludos a mi hija Yamila, que terminó el liceo ayer, y el 2 de diciembre se recibe de profesora de su mamá, de profesora, de parte de su mamá, Rosana. Pero profesora, terminó el liceo, se recibe de profesora, de qué, de piano inglés. Peti, mandale saludos al grupo de WhatsApp, comeme la frutilla. ¿Cómo? ¿Qué? Qué lindo título para un grupo de WhatsApp, qué lindo nombre. En especial a JC, en breve vamos a pedir una mano para que lo dejen ir a la despedida. Peti, acabo de mandar un mensaje para el cucú, y veo que es el 29 de diciembre, el día de mi cumpleaños. Quiero regalito, ¿eh? Dijo, a los violentos los vamos a sacar del forro, dijo una vez el presidente. Pero claro, estaba hablando del negocio de un amigo, estaba hablando del fútbol, no de la vida de la sociedad. Si hay un violento y la policía lo tiene que sacar del forro, lo va a sacar del forro. Claro, pero... Se terminó. Pero estaba... Se terminó. Se terminó. Pero estaba hablando de fútbol. De la sociedad, no porque no le interesa, porque son los votos. No lo aprendí. No. ¿Dónde? Ah, no aprendió. No. Claro. Era, los violentos no solo los sacamos del fútbol, ¿eh? De la sociedad, no, al contrario de la sociedad, los queremos, porque realmente han vivido momentos difíciles, ¿no? Entonces, entre Fabi y toda la gente, como... A ver, vamos a abrazarlos a todos, aquellos que violan, asesinan, y toda... Porque la están pasando mal. Sí. Sí. Yo te pido, por favor, no te olvides después de todo esto. Para lo que sea, no te olvides. Porque esta chica no tiene hijos todavía. Betty, dale las felicitaciones a Yogo Bonito, campeones de la apertura, clausura y anual, dicen en este mensaje, que no sé a qué se refiere. Un saludo a mi mujer, que está vendiendo panchos en el puente de la barra. Bueno, falta todavía para la temporada. Ah, los está calentando recién.